¿Antes estaba en contra y ahora está a favor de la sobrerepresentación? En 1998, el actual mandatario, quien era presidente nacional del PRD, interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la sobrerepresentación establecida en la Ley Electoral de Quintana Roo. Incluso, Olga Sánchez Cordero, quien en ese momento era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dio la razón y la corte dictó sentencia a favor del tabasqueño. Pero 26 años después, siendo presidente de México, defiende esa sobrerepresentación de la que se enquejaba cuando era opositor al régimen priista. Esto parece mostrar que el presidente se convirtió en lo que combatió y a veces el tiempo se encarga de transformar a las personas y a los personajes públicos, ya sea para bien o para mal. Soy Cintia López, yo Influyo.